A mí me parece una falta de respeto y que por muy nuevas que sean hay que intentar incorporarlas de la mejor manera posible como si las conocieras toda la vida, por así decirlo, para que sea más fácil el estudio, el tema todo y que no hay necesidad de meterse con alguien por su género ni por nada y que es asqueroso, o sea, a mí me parece asqueroso. Tampoco hay mucho que decir, ¿no? Que deja bastante que desear. Una falta de respeto bastante considerable hacia personas que realmente ni conoces y te estás basando en su aspecto físico o en la superioridad que crees que tienes con respecto a ellas. Entonces, bueno, pues no me gustan, obviamente, o sea, me parece un poquito vergonzoso, pero bueno. Una falta de respeto, aparte, pasando fotos en un grupo privado que ni siquiera lo pueden ver ellas, o sea, que ya faltaría. O sea, una burrada lo que han hecho, o sea, me parece fatal. Encima con unas palabras que no son muy acertadas éticamente porque son puta y así, pues no me parece bien, la verdad. Es una forma de generalización con unas palabras machistas y unos comentarios machistas que no se pueden aceptar. La universidad también yo creo que debería de controlar esas cosas porque al final así con estos comentarios es cuando pueden causar bastantes problemas en las chicas y entre ellas, la verdad. Yo creo que en el siglo XXI ya no tendría que haber estos comentarios.